Vamos ahora sobre las últimas novedades respecto a las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. China da hoy la bienvenida en Beijing a una delegación formada por siete altos cargos estadounidenses. Los miembros de este equipo son conocidos como halcones, cuya inflexibilidad presenta cierto grado de variación según el asunto en disputa. Serán recibidos por el viceprimer ministro chino Liu He, quien es también el máximo consejero económico del gobierno. Liu discutirá con ellos acerca de cuestiones económicas y comerciales que afectan a ambos países y buscará formas de detener una escalada mutua de los aranceles de castigo. Ninguna de las partes ha hecho ni la mínima concesión, así que las apuestas por que se consiga algún avance importante son bajas. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que estas conversaciones serán constructivas en tanto en cuanto se desarrollen con sinceridad y respeto mutuo. Gracias por ver el video.